Nuestra siguiente nota tiene que ver con un convenio interadministrativo que estrecharía los lazos entre la Universidad del Pacífico y la Universidad del Quindío. La propuesta inicial nace por la necesidad que tiene esta última de un espacio físico más grande en la sede de Buenaventura. El convenio que está en proceso de estudio permitiría a los estudiantes de la UniQuindío usar los fines de semana la sede del campus de la Uni Pacífico, pero además posibilitaría movilidad académica para estudiantes y docentes de ambas universidades. Con miras a agilizar la puesta en marcha del mismo, se reunieron los rectores de las dos instituciones en Buenaventura. El objetivo fundamental es el permitir que los estudiantes de ambas universidades puedan tener movilidad académica, flexibilidad, que los estudiantes de la Universidad del Quindío puedan hacer uso de los espacios físicos de la Universidad del Pacífico e igualmente que los profesores de la Universidad del Pacífico puedan formarse en nuestros doctorados y maestrías de la Universidad del Quindío y buscar a futuro la integración académica y curricular para ofertar una nueva programación académica de programas acreditados de alta calidad propios de la Universidad del Quindío en las instalaciones de la Universidad del Pacífico en convenio interadministrativo de las dos instituciones. Por más de 30 años, la Universidad del Quindío ha hecho presencia en el distrito, formando a varias generaciones de bonaverenses. En la actualidad, se enfrenta al reto de acreditarse como una institución de educación superior de alta calidad, lo que conlleva a que sus instalaciones físicas deban contar con una infraestructura y dotación acorde a dicha condición. En ese periplo de más de 30 años, siempre hemos estado en diferentes instituciones de educación básica, colegios y demás. Y ya hoy por hoy, las exigencias, la calidad y todo lo que demanda el CNA, Consejo Nacional de Acreditación, pues está orientado hacia un mejor desarrollo y oportunidad para los estudiantes. Todo eso reflejado en la calidad académica. Según el rector encargado de la Unipacífico, Víctor Hugo Moreno Moreno, para la alma mater es muy importante un convenio de este tipo, ya que permite múltiples ganancias a distintos estamentos de la institución. La Universidad del Pacífico quiere donar esfuerzos técnicos administrativos con esta universidad para generar cambio de actitud, tanto en el conocimiento, pero también con todo el desarrollo de la región. Para nosotros este convenio es vital. ¿Qué queremos? Que la Universidad del Quindío pueda utilizar la sede de la universidad los días sábado y domingo con sus estudiantes, a través de los programas de licenciatura, creo que tiene obras civiles, todos los programas que tienen ellos, poder desde los sábados ofertar su sistema académico. ¿Qué quiere la Universidad del Pacífico? Que los docentes de la universidad puedan editar clases los días sábado y domingo, pero a su vez también tener acceso a los laboratorios del Quindío en Armenia, hacer lo que los docentes de acá puedan hacer maestría y autorados en esa universidad, creo que es un gana-gana. Según el funcionario, el balance de la reunión fue exitoso, pues el propósito es firmar prontamente el convenio para poder operativizarlo a partir del segundo semestre académico del año. Hoy llegamos al acuerdo de ir a revisar qué capacidad la tenemos, ellos quieren 25 salones, nosotros vamos a decir los tenemos, si los tenemos vamos a cederlos para el convenio. Hoy es como la fase inicial, creemos que en dos semanas ya debemos tener el documento listo para firmarlo, ojalá que lo vamos a hacer en Armenia, pero es un gana-gana, es un convenio de aunar esfuerzos técnicos, económicos y académicos.